Sin lugar a dudas, ella era una persona muy organizada. Cambiaba diariamente sus sábanas. Dormía con las ventanas abiertas, por lo menos ocho horas diarias. Se bañaba dos veces al día. Semillaba sus dientes después de cada comida. Y cubría su cuerpo con crema de protección ultravioleta, para evitar el cáncer. Seguía una dieta con bastantes vegetales frescos. Masticaba treinta veces cada bocado. Tomaba mucha agua todo el día. Llevaba su paraguas cuando llovía. No fumaba. Ni tomaba. Y nunca se descontrolaba. Hacía ejercicios. Y de porno. Tenía un examen médico con los mejores especialistas de la ciudad, dos veces al año. Y tenía seguros de vida que protegía desde sus cabellos hasta las uñas de sus pies. En fin, estaba preparada para vivir cien años. Pero el día que menos lo piensas, ocurre. Un accidente. 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 funerales en un conocido lugar de la ciudad. A pesar de que vivió una vida correcta, tuvo un gran error. Se lo hizo de Dios. Vivió como si este mundo fuera todo. Aunque te creas una buena persona, necesitas recibir a Jesús como salvador de tu vida. Porque ¿de qué le sirve al ser humano ganar el mundo si al final pierdes su alma? ¿Estás seguro que te vas al cielo? Gracias. 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 Gracias.